hola bienvenidos a mi canal de machine learning engineer hoy continuamos con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre rack retrieval augmented generation y vamos a crear en este vídeo bueno va a ser un par de vídeos como mínimo seguramente tres en la cual crearemos una aplicación de principio a fin donde vamos a hablar con todo tipo de data no estructurada desde vídeos imágenes audio pdf csv excel todo lo que tengamos a disposición lo vamos a usar para extraer información y usando un pot conversacional e interactuar con nuestra data y extraer información os voy a enseñar diferentes formas de hacerlo y con distintas tecnologías la tecnología principal y la que va a ser el pegamento de todo va a ser lanche y luego principalmente voy a usar modelos de gemini pero también estoy usando modelos de otros otro tipo dejarme que introduzca otra otra powerpoint otro powerpoint bien principalmente la aplicación que vamos a crear va a utilizar la chain la chain como bien sabéis es un framework desarrollado por la compañía con el mismo nombre que nos permite crear flujos de digamos de tareas en los cuales interactuamos con el lm desde el parsing de la información hasta el parseado de la información que nos retorna el lm la chain tiene la habilidad de conectarse con diferentes tecnologías ya puedan ser vector stores apis leer distintos formatos de data conectarse con diferentes modelos ya sean comerciales no comerciales servidos por por plataformas comerciales no comerciales como pueda ser olama jugging facehub o conectarse con gemini como vamos a ver aquí o con open ai con antropi con todo tipo se es una herramienta es un framework que nos permite crear aplicaciones y el flujo de trabajo de una forma estática eso sí son una vez que defines el flujo de trabajo que lo haces además con el con código ya defines cómo funciona el flujo de la información desde la lectura de la información su parseado su inserción o no a la al vector store y la adquisición de nueva información todo esto se hace de una forma programática en código pues como os digo vamos a usar lanche y está este va a ser el pegamento que nos ayude a trabajar con las diferentes tecnologías como tipos de datos vamos a ver audio vídeo imágenes pdf html y se me olvidó poner aquí csv si xml pero bueno también lo vamos a ver no lo he puesto en la presentación luego como el lm vamos a utilizar el comercial de gemini y luego no comerciales con el lama 3.2 de 3 billones y el fit 3 de 128 cas de contest window modelos de embedding los disponibles en la el api de g de gemini y en el api de envidia nim los modelos lama 3.2 y fit 3 también están en los microservicios de envidia como bases de datos de de store tenemos files elástico milbus principalmente elástico ya que estoy trabajando con ella intensamente aunque he querido probar también otras para bueno pues ver al final para ser honestos todas funcionan igual lo único que unas son pues digamos si están más familia familiarizado con una que con otra pues bueno es tú mismo yo ahora mismo es como todo el trabajo que estoy haciendo en el backend trabaja con elastic pues bastante del tema va a estar basado en elastic que al final pues es otro digamos pues puedes utilizarlo como vector store lo mismo que país croma o milbus vais croma milbus por debajo otra está utilizando es ese club lite cuando cuando quieres persistir puede utilizar otras bases de datos también si quieres persistir sino también lo puedes usar en memoria bueno al final esta es la tecnología que usaremos pues para persistir nuestros nuestros embeddings todas las tecnologías bueno como os digo lanche y lo usaremos para para hacer la orquestación del flujo de trabajo de cómo queremos que se comporte nuestro nuestro nuestra rack application la vamos a servir el interfaz de usuario lo desarrollamos con string lib y luego todo el tema de con de creación de containers pues como siempre lo vamos a hacer con docker y crearemos un docker para nuestra aplicación y luego docker también para la parte de la stick de lo que es lo que es el sears engine y está y los componentes que tiene el el astris en este caso muy bien hoy vamos a ver solo la parte de funcionalidad no nos vamos a meter en el código a ver si la saco y en el siguiente vídeo veremos a ver cómo la estructura no si nos iremos al código el código lo voy a subir al hotel una vez que termine os pondré un link en él en la descripción del vídeo todo el código os lo voy a subir al repositorio y luego lo podréis explorar vosotros en el en vuestra en vuestro entorno local como os digo muchas veces esta es como lo es esto es la forma en lo que yo lo he creado este mini proyecto que vamos a ver viene de una serie de demos que he tenido que hacer pues para para presentar las capacidades que tiene el producto en el que estoy en el que estoy trabajando en la empresa para la que estoy trabajando y bueno se han hecho una serie de pruebas de demos de qué es lo que podíamos hacer pues para presentar las capacidades que tienen los lm es no está completo como siempre os digo esta es la forma que yo lo hago está abierta críticas por supuesto y al final pues bueno yo espero que os sirva un poco de base de cómo se pueden hacer aplicaciones de este tipo no pretendo marcar ninguna doctrina ninguna tendencia sólo os explico un poco como yo lo hago street lead no es una herramienta yo creo que os lo he dicho en vídeos anteriores no es una herramienta para crear aplicaciones que vayan a estar en producción es una herramienta cojonuda o con perdón o herramienta muy buena para hacer pocs o componentes en los que muestras pues qué es lo que puedes hacer pero no es una herramienta para producción en mi opinión hay bueno si quieres hacer una ui de usuario no usas street lead yo no la usaría porque es bastante lenta está completamente desarrollada en python pero bueno para hacer este tipo de cosas una demo en un usuario pues en un cliente pues está fenomenal pues vamos a cubrir uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho casos de usuario en los cuales en unos casos pues simplemente vamos a utilizar un modelo multimodal en otros casos utilizaremos vectores stores en otros casos vamos a utilizar vectores store multimodales en los cuales podamos no sólo recuperar el contenido sino recuperar también el fichero o qué es lo que nos ha ayudado a producir la contestación que nos va a dar el lm el elemento principal como os digo es lanche en lanche interactúa con un lm y es el que pone en contacto todos los componentes que tienen nuestra nuestra aplicación nuestra aplicación rank esto luego yo como podéis extenderlo a usarlo todo en conjunto en partes hay diferentes formas todo esto como siempre digo hay diferentes formas de hacerlo puedes utilizar tools puedes utilizar modelos multimodales y estos ya te dan la capacidad que que hace una tool en algunas circunstancias siempre que se hace una aplicación hay que analizar cuidadosamente cuáles son los requerimientos que tiene el usuario porque eso es lo que va digamos a marcar cómo vas a diseñar la aplicación en este caso yo como os he comentado en muchos de los vídeos anteriores yo tengo unos requerimientos bastante estrictos en los cuales muchas veces no puedo usar modelos públicos o sea perdón en modelos comerciales porque tengo que correr las aplicaciones en lo que llaman on premise en un data center y no te puedes conectar a internet entonces por eso aquí está demo que va a servir a mí me va a servir para hacer presentaciones de qué es lo que puedo hacer no está terminada porque tengo otras cosas que irán viniendo y seguramente las iremos metiendo en vídeos posteriores me va a servir pues para hacer un poco de cómo puedo extender las capacidades que tiene la herramienta con la que para la que estoy trabajando no es un producto que hace escaneo de data governance que llaman y discovery en este caso vamos a ver estos estos casos de usuarios como que algunos de ellos o prácticamente yo creo que casi todo lo hemos visto en el canal individualmente ahora lo que vamos a hacer es ponerlo todo en conjunto crear una aplicación y luego vosotros vais a ver una vez con la aplicación creada como normalmente pues funciona todo el workflow que lleva la creación de una aplicación de un componente rack estamos trabajando mucho en el canal en este sentido de cómo crear aplicación de cómo crear aplicaciones rack con distintas tecnologías estamos mirando la main de slanch en la graf prom flow de microsoft hemos visto semantic kernel hemos visto también cómo hacer evaluación con email flow estamos haciendo mucho incidiendo mucho en este tema porque es obvio que por aquí es por donde va a ir mucha de la industria va a ir en este sentido esta es mi visión no va a haber mucha personalización de modelos yo creo que la gente los especialistas los particiones de inteligencia artificial no nos vamos a ir por el tema de personalizar modelos vamos a dejar a los grandes que hagan su trabajo a los google a los antropides a los opene hay que nos den sus modelos y nosotros vamos a crear diferentes agentes que usando sus modelos los modelos nos dan la potencia de trabajo pues podamos crear aplicaciones que les sirvan a los usuarios desde cosas sencillas como las que vais a ver aquí a cosas muchísimo más complejas como las que podamos tener que resolver en un caso de usuario real muy bien pues bien hoy vamos a ver lo que lo que contiene la aplicación y son como os digo esencialmente ocho partes la primera es hablar con un pdf aquí lo que estoy haciendo esencialmente es tomo un pdf lo voy a cargar lo voy a parsear con él con con la la librería lanche en este caso voy a extraer del pdf voy a crear por cada página un documento lanche lo voy a meter en una página en un en un vector store en este caso puede usar o face o elastisers por defecto uso elastisers y una vez que tengo el pdf o pdf podrías hacerlo con varios pero el pdf en este caso pues digamos estableceré una conversación con el pdf para extraer información de él bien como veis el street lead es una aplicación de la cual la cual tiene componentes de muy alto nivel en la cual pues como veis aquí hay un simple componente componente que sí que te sirve para hacer una una a flow de una subida de ficheros a la aplicación esto yo la uso como os digo es una herramienta para usar en en demos porque pues porque tiene componentes como los que véis en la pantalla botones todo esto es una clase que la usas la configura si ya está no te tienes que preocupar de construir todo lo que hay por debajo prácticamente no es un drag and drop pero casi lo puedes luego cuando veamos el código veréis que es bastante sencillo de hecho si seguís el canal habréis visto que ya he usado esto en un vídeo anterior con la mindex para un proyecto que estábamos haciendo más que un proyecto era una competición que me propuso envidia y la mindex e hice una pequeña aplicación y usé las mismas tecnologías que estáis viendo aquí de hecho os anuncié en aquel vídeo que íbamos a ver esto lo que estáis viendo ahora en la pantalla no en la aplicación está que ya la tenía hecha antes que es que la otra que presenté para envidia pero bueno en principio lo dicho como gradio street lead pues es una aplicación por debajo está trabajando con pidan pide anti con un icon con con estas tecnologías con fase ipi y lo que te presenta al final pues es un canvas donde puedes ir digamos configurando la presentación para tu usuario en mi opinión bueno yo como os he dicho no es una herramienta para hacer una interfaz de usuario de producción pero para hacer un mvp o para hacer una demo es más que suficiente bien en la parte vais a ver que casi todas las las entradas del menú son muy similares y lo que hacemos es interactuar con los distintos tipos de documentos yo tampoco pretendo aquí hacer una aplicación compleja sino simplemente mostraros cómo funciona cómo trabajar con diferentes tipos de documentos y que podáis pues digamos haceros una idea de cómo podemos ir creando nuestros componentes rack y e interactuar pues con los como hemos visto en la en la ppt un interactuar con los diferentes tipos de datos y como todo esto es posible sin más y y al final lo fácil y sencillo que es muy bien vamos allá aquí vamos a abrir uno de los ficheros pues abro un pdf este bueno yo creo que ya lo habéis visto si seguís el canal varias veces es un documento de 143 páginas para que os hagáis una idea también aquí ahora mismo tengo todo corriendo en dockers esta será la última parte que veamos aquí tengo mi componente street lead tengo un componente de es un índice de elastixers y luego tengo una herramienta de control sobre los índices de elastixers puedes irte a los logs y tal no vamos a meternos como os digo ahora mismo en esto lo veremos lo veremos en el siguiente vídeo en la parte de infraestructura bien tomas un documento lo analizas le damos al parse ahora si os fijáis aquí como seguramente no perdón esto es el código quería enseñaros el docker donde he puesto el docker aquí un segundito bien pues ahora está parseando en la data bien le hemos subido y una vez que termine pues nos sacará aquí el input para que podamos hacerle una query ahora mismo estamos trabajando como os digo el modelo de referencia va a ser gemini y el gbd pro el fax el 002 la última versión que tiene es un modelo fantástico funciona genial modelo multimodal y lo que estamos haciendo pues es cargamos el pdf lo parseamos utilizamos el loader que trabaja con el p2 pdf de la librería que simplemente pues es saca de cada página crea un documento lanche y ese documento lanche lo metemos en el vector store que en este caso el vector store es elastix y como modelo para hacer los embeddings estamos utilizando el modelo de geminis el modelo de gemini que es esencialmente a ver si me acuerdo no este es el modelo de kibana a ver el modelo es el embeddings 001 de gemini bien una vez que hemos llegado aquí una vez que ya nos muestra el pron esto significa que ya ha creado ha parseado el documento y nos ha creado los embeddings y los embeddings los ha metido en un índice de elastic pues podemos empezar a interactuar con el modelo esto creo que tengo que abrir una página donde tenía si no recuerdo mal todos los bronx un segundito a ver a ver ta 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 a ver si lo encuentro porque esto últimamente aquí está un segundo vale bien pues ahora le vamos a hacer una pregunta pues simplemente luego aquí en el textarea vamos a ver las preguntas le preguntamos a nuestro modelo y como veréis bueno le estoy preguntando a ver si lo puedo hacer esto más grande bien he traído aquí quizás a a a a a un segundo a ver si lo vuelvo a sacar a veces me vuelvo un poco vale bien veis aquí le estoy preguntando eh que pro que nos den los nombres de bueno de la compañía azuar y esta serie de detalles y aquí los tenéis ahora le podemos hacer una segunda pregunta estamos utilizando una memoria para que el modelo en principio sea capaz de contestar como veis aquí ya no ha hecho falta dice desde los detalles de management que es esta sección de aquí eh donde está si es información upwards additional details y como veis no lo estoy diciendo ya la compañía simplemente como tiene memoria el rack pues simplemente va a extraer la información le hacemos una tercera pregunta y como veis aquí estamos interactuando con él con el pdf y está yendo la información previos limited lo viene de aquí así past names y como veis la información es correcta y apoye me es barbó sesión with names and details y ahora vamos a hacerle otra pregunta al el 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 que bueno ahora podríamos integrar esto aquí ya es lo que puedas hacer con python o con el lenguaje que estés trabajando obviamente esta información ahora la estoy imprimiendo en un textarea en un objeto para visualizarlo podrías estar mandándola a otro sitio pues para procesarla o para incluirla en en otra en una base de datos o donde fuera donde fuera necesario de acuerdo bien un segundito bien una vez que vamos a pasar al siguiente caso de usuario el caso de usuario siguiente es tras rompe df aquí lo que vamos a hacer es a ver este es donde tengo esto si no me equivoco es aquí un segundito vamos a tomar un documento que en definitiva pues es un pdf y es y vamos a extraer información de una forma estructurada del documento como veis esto pues es un pdf y tiene es no es más que un pdf que se ha hecho de un digamos csv o de una página excel es ahora lo que voy a hacer es definir una clase data model en pydantic y extraer todo lo relevante a digamos una de las líneas de este de este de este documento cuando veamos el código iremos analizando caso por caso ahora mismo pues si os fijáis voy a voy a mirar el código un segundo y os lo enseño en mi código pues le he dicho he creado una una un modelo en el cual este modelo se lo voy a pasar al al lm y le voy a pasar este modelo y el documento y entonces le voy a pedir que me saque del documento a cor en dándole el nombre de una de las empresas que me saque toda esta información nos vamos al al esto cargamos el fichero es este de aquí no podéis visualizar y ahora le voy a decir al modelo que me extraiga la información de una esto no está aquí a ver si no encuentro a veces tengo tantas páginas abiertas que me es difícil encontrar lo que quiero hacer bien te voy a pedir que me extraiga la información de la empresa jout coin se lo pasamos y aquí lo veis si miramos en el pdf vamos a ver si esto esto creo que está por aquí jout coin truss truss status dormant a ver si esto espera un segundito y esta era a ver si lo ponemos aquí un poquito mejor jout coin truss dormant eh registración tax number id nul incorporation day 2013 2013 0 2 0 6 country uk greater london disolver date 22 14 22 0 6 14 ya historical true register office address baker street también toda esta data es falsa como os podéis imaginar pero bueno ya en downen street si sabéis 12 downen street es la casa de al lado de donde vive el pie aquí en el reino unido en el 10 de downen street como os podéis imaginar esta data es más falsa que un euro de una moneda de 6 euros bien vamos a hacer otra le podemos pasar otra y podéis comprobar también que que bueno que está bien vale esto sería otra forma de interactuar con los documentos y extraer la información de una forma digamos estructurada y ahora esta información pues la podrías incluir en una base de datos por ejemplo bien nos vamos a lo siguiente un excel y aquí vamos a ver lo mismo vamos tenemos tres formatos posibles csv el xls antiguo y el xls moderno vamos a tomar un xls moderno entonces aquí te permite que tomes una serie de de los 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 seeds que tiene el excel una vez que lo tiene pues te lo presenta en pantalla y ahora lo que vamos a usar aquí es la habilidad que tiene la clara hay una clase que tiene el propio lanche que se integra con pandas data frame para los que no conocéis pandas pandas es una librería de manipulación de datos en python que es súper conocida si estás trabajando en en data science o en machine learning tienes que trabajar con pandas porque es uno de los de las librerías que más posibilidades tiene y lo que hace pandas pues es tomar un un fichero puede ser estructurado semi estructurado y te convierte en un en una serie de tablas que luego a la cual puedes aplicar múltiples tipos de métodos desde agregaciones sumas restas todo tipo de de manipulaciones sobre la data aquí lo que vamos a hacer es lo que hace aquí el lm es usar las capacidades que tiene pandas para crear código que usando la librería pandas esto lo vamos a ver seguramente en los logs para que usando pandas veamos lo que hace es crear una serie de comandos usando la librería pandas y te extrae la información que tú quieres y luego te la pasea o sea lo que hace el lm es simplemente como si fuera un experto en usar esa librería genera código para usar esa librería en este caso tiene que haber también una integración entre la librería y la y el framework es lanche en este caso lo existe les genera código para 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 usarse ese código pasa de vuelta el primero general código el lm lo pasa de vuelta lanche lanche lo ejecuta genera un output el output se lo pasa al lm y si el lm considera que la información que tiene es suficiente para darte una respuesta la usa y te da una respuesta que es lo que ha hecho aquí aquí lo que le hemos pedido es que me dé una a ver si a ver si lo encuentro ahora otra vez que me formatee vamos a hacerlo de nuevo como veis aquí eres un voz especializado bla 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 y le pido que me dé todo esto se lo pasamos a a lanche lanche lo interpreta genera código en python para usar la librería panza pandas la ejecuta el código genera un output se lo devuelve el lm y el lm analiza si es suficiente o no si es suficiente te genera una respuesta como la que veis aquí entonces si queréis observar el documento que hemos usado pues no es más esto viene de la de la compañía yuga estudios y podéis observar aquí yuga estudios a ver si quiere committee a perdonar porque estamos en una sí diferente porque hemos entrado en tt details es este de aquí y aquí podéis observar o sea no le hemos dicho que nos de la estructura simplemente le hemos dicho que nos de que nos extraiga toda la información y que la presente en una lista en una con markdown format con el ejemplo columna 1 value columna 2 value y aquí lo tenéis la columna 1 fíjate es entity code no tiene nada entity name yuga estudios company type committee active etc 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 ok esta es otra de las formas en las que puedes interactuar vía una de las integraciones que tiene con una herramienta de una librería de manipulación de datos como es en este caso pandas nos salimos y ahora nos vamos a la imagen aquí lo que vamos a hacer es donde estas 3 tenemos una imagen que es esta es una imagen que es un gráfico de la estructura de una compañía y le vamos a preguntar por datos de esta imagen tomamos la imagen y le hacemos una pregunta esto os tengo que ser honesto esto es una de las cosas más difíciles que tiene que hacer el el lm pero bueno para ver un ejemplo aquí ya os digo que si le pedís hacer cosas muy muy complejas le voy a pedir que me extraiga la información de que compañías son o sea son ya la he sacado dice como veis compañías que owns diligent board limited que me diga el nombre el porcentaje que que tiene esta compañía y en que country está pues entonces diligent board límites owns diligent holds PLC con un 088 bla 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 y el país está en el Reino Unido y luego diligent UK Corporation que tiene el 100% y el país también está en el Reino Unido otro ejemplo lo dicho que podéis usar para algo que tengáis ahora vamos a ver un ejemplo con audio vamos a tomar un audio file espero que lo podáis oír y le vamos a decir al modelo que nos haga una transcreción literal del audio espero que lo oigáis si no os lo pasaré pero lo que si alguien decide que quede que quede que quede que quede que quede para que para que quede que quede Maybe it's taking longer to get things squared away than the bankers expected. Hiring the wife for one's company may win her taxated retirement income. The boost is helpful, but inadequate. New self-deceiving rags are hurriedly tossed on the two naked bones. What a discussion can ensue when the title of this type of song is in question. There is no dyeing or waxing or gassing needed. Paperweight may be personalized on back while clay is leather hard. Place work on a flat surface and smooth out. The simplest kind of separate system uses a single self-contained unit. The old shop adage still holds. A good mechanic is usually a bad boss. Both figures would go higher in later years. Some make beautiful chairs, cabinets, chests, dollhouses, etc. Ok, como veis es bastante impresionante. Aquí estamos usando también Gemini, un modelo multimodal. Podríamos hacer lo mismo con Whisper. Que es gratuito. Pero bueno, la idea no es el modelo. Obviamente si vas a trabajar con todo tipo de data estructurada, es lo más conveniente es utilizar un icon modelo y simplificar la complejidad de conectarte a diferentes interfaces. En este caso estoy utilizando prácticamente en todos los casos un modelo multimodal, que es el, como veréis aquí, el, ahora os lo voy a enseñar, el Fax Environment, a ver si lo encuentro. El modelo Gemini 1.5 Flash 002. Y bueno, con ese modelo, pues como puedes trabajar con múltiples tipos de datos, pues es muchísimo más sencillo, o sea, simplificas la complejidad de la aplicación. Si tienes que trabajar con modelos non-commercial models, con modelos free, te vas a tener que hacer más, en principio, más código. ¿Por qué? Pues porque no tienes modelos de la calidad que tiene GPT-4O o Gemini Pro o Antropic Cloud3. En este caso, pues no los tenemos de momento en la parte free o en la parte no comercial. Bien, nos vamos ahora a la parte de vídeo, es muy similar, ahora le vamos a tomar un vídeo y vamos a decirle lo mismo, que hago una transcripción del audio y luego le haremos otra pregunta. Aquí, como sabéis, estamos haciendo una interacción con el modelo en forma chat. Puedes seguir preguntándole sobre el fichero. En algunas veces, como veis, le hago una sola pregunta. Y ahora vamos a ver el vídeo. Podéis ver la transcripción aquí, en la derecha, que ya la ha hecho el modelo. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. Bueno, como veis aquí, en la parte de los logs, como veis, cada una de estas cosas, pero como os digo, todo esto lo iremos revisando luego cuando veamos el código. La parte de HTML, aquí es una parte bastante particular, vamos a tomar una serie de páginas HTML, en principio son las, bueno, información fiscal, son páginas que hay de NVIDIA, de sus resultados como empresa. Entonces, esto lo que vamos a hacer es bajarlas, parsearlas con BeautifulShop, extraer la información que nos interesa, añadimos la información que nos interesa a un vector store, en este caso estamos utilizando Milbush, como ves, StoreStop, entonces ahora aquí está haciendo su trabajo, MilbushLate, como veis aquí, está creando un ejemplo, ya ha terminado, una vez que nos da el PRON, ha terminado ya el proceso, y ahora pues podemos preguntarle, por ejemplo, pues a ver de qué año es esto, Q1, fiscal 2020, explain the table Q1, a ver si no me deja mal, gap table, a veces me deja mal, o sea, esto es una demo en directo, pues a veces, bueno, no ves, el modelo a veces, pues no te, no te deja, no te deja en buen lugar, a ver esta última página que tenemos aquí, es el Q2, Q2, del 20, ah, ya lo tenemos ahí, eh, bueno, como veis, a ver si del, del 2020 la podemos sacar, como veis, podemos hacer varias preguntas, ahí lo tenemos, dice, año fiscal, de, que me explique, eh, el, el trimestre segundo, del año fiscal, eh, 2020, la, la tabla, sumar y gap, ¿no? esto creo que la tenemos aquí, he hecho el Q2, sí, bien, entonces, si nos ponemos, eh, ups, vamos a ver si lo ponemos a la vez, ¿dónde está la página? vale, a ver que nos ha respondido, y si os fijáis aquí, Q2, eh, sumar y gap, revenue, 2,579, eh, 2,55, ¿dónde está esto? 59,2, estamos en el 2020, ¿no? o está sacando los datos de aquí, bueno, como veis, a veces falla, esto, eh, como es una, una demo en directo, no sé de dónde ha sacado, dónde la ha sacado esto, vamos a verlo, porque dice que la ha sacado, second, fiscal, ah, esperar un segundo, porque vamos a ver la página de la que la ha sacado, y a ver si coincide con lo que tenemos en la pantalla, como veis ahí, ah, sí, aquí coincide, eh, ¿dónde está la otra página? aquí, speed with PDR, que vamos a ver, esto lo hacemos ahí, y aquí, eh, creo que es esta, ¿no? second fiscal year, a ver, vamos a ver, 59, ¿es esta o no es esta? yo, ahora, ahora ya me he hecho un lío, pero un segundo, a ver, ¿es esta o es esta? yo creo que es la misma, ¿no? NVIDIA News, financia, resource, for second, fiscal 2020, bueno, 2,55 millones, pues la verdad que no sé, no sé dónde se lo saca, 59,2, 965, 25, bueno, aquí no nos ha dado el resultado esperado, normalmente lo da, vamos a hacerle otra pregunta, para que no me deje en tan mal lugar, qué pena, porque la verdad que siempre ha funcionado esto fenomenalmente, a ver, what are the 2024 revenues, final answer, a ver, vamos a tomar esto, a ver si lo, lo hace esta vez mejor, bueno, lo que estamos viendo aquí también, es que hay, el, a pesar de lo que nos dicen, hay una necesidad de, como se dice, evaluar, que esto es otra de las cosas que estamos haciendo, en el canal, de evaluar, los modelos, en base a lo que nos están respondiendo, tenemos que definir unas métricas, obviamente, esto solo estamos viendo la parte de generación de contenido, pero, obviamente, hay que, hay que evaluar, que el modelo se está comportando, como uno espera, para eso, como podemos luego mejorar la evaluación, pues obviamente, pues con plan e-generine, con la utilización de un refinamiento, en lo que pueda ser, la búsqueda de documentos relevantes, etcétera, etcétera, hay bastantes técnicas para hacerlo, pero es obvio que, antes de pasar esto, como os he dicho antes, esto es una demo, hay que, hay que, buscar y establecer maneras de depurar, y evaluar, las respuestas de nuestros LLM, antes de pasarlas a producción, bueno, que es lo que está diciendo aquí el esto, pues bueno, que, los revenues son 18,12 millones, lo que significa, 5,93, donde se saca esto, con respecto al mismo periodo, en el año anterior, y aquí nos dice, donde lo ha sacado, bueno, como veis esto, está bien, pero hace falta refinarlo, bueno, vamos a ver lo último, el speedpdf multi, que es, ahora mismo, lo que vamos a hacer, es extraer, texto, e imágenes, de un pdf, de las imágenes, vamos a crear un resumen, ese resumen, que sea un resumen en texto, para hacer ese resumen, vamos a utilizar un LLM, y entonces, del texto, y de los resúmenes de las imágenes, con el texto del documento, y con los resúmenes de las imágenes, vamos a meter toda esa información, en un vector store, y luego la utilizaremos, para, para interrogar al documento, vamos a tomar un documento, que es un pdf, que viene, de la impresión, de un, de un html, de un blog, como veis aquí, pues tiene texto, luego tiene una serie de tablas, que son imágenes, de acuerdo, y vamos a parsearlo, parsearlo significa, que vamos a extraer, texto, y imágenes, ya está, ya estaba hecho, del vídeo anterior, con lo cual ha tardado poco, pero esencialmente, lo que hemos hecho aquí, es pasarlo a la, a la herramienta, PY, PY, PDF for LLM, 4 LLM, que es la, vamos a ponerla aquí, para que, PY, P, U, P, D, F, por el ldm esta herramienta nos sirve para extraer texto e imágenes también nos sirve la propia el original que es pib y pdf que es la herramienta que es la librería principal en la otra está más orientada a trabajar con la maindex pero bueno con esta puedes trabajar con y os vais a la documentación donde estás campeón y en el source documentación tenéis todo lo que necesitáis para soporte falta es esto es lo importante todos estos tipos de formatos te soporta o sea los puedes abrir pdf sxps entonces este esta librería extrae por un lado los texto del pdf o de los otros documentos y también las imágenes por lo que hemos hecho aquí es extraer por un lado el texto o el otro a las imágenes luego las imágenes las mandamos a un lm para que nos haga un sumario el texto que un resumen el resumen que nos devuelve lo utilizamos también para crear un vector y almacenarlo en el vector store estamos utilizando aquí croma croma tiene una parte una funcionalidad creo que la tienen varios tengo que investigarlo la tiene también elástico seguro y mil bus en la cual pues aparte de actualizar de crearte el vector store que es la meta de ita y el embeddings vector pues tiene un documento store el documento store no es más que un otro container en el cual pones el documento al que hace referencia en forma binaria así es una imagen lo pone en formato binario en bytes lo pone así con una referencia al embeddings del cual digamos proviene conecta al embeddings con la fuente en formato binario si es un documento un documento si es una imagen una imagen si es un vídeo es un vídeo y si es un audio es un audio vale aquí ya hemos parciado tenemos todo tanto texto como imágenes los sumarios de las imágenes pasa en texto en embeddings en el vector store y ahora podemos pasar a interrogar a la al vector store y ahora aquí pues le vamos a preguntar por algo espero que no me deje mal como me ha dejado antes el otro pero bueno estas son las cosas del directo por lo mismo vamos a dejar mala situación en principio a ver que podríamos preguntarle vamos a preguntar la otra cosa market capitalización market capitalización what are current market cap in dollar for datadoc clove vamos a ver estas dos a ver si nos saca esta información bueno pues parece ser que no está por la labor de funcionar hoy pero bueno en principio esto os estaría extrayendo la información relevante a a las tablas también lo que pasa que ahora pues bueno me quiere dejar en mal lugar esto de aquí quizás vamos a hacer un segundo lo voy a reiniciar para un segundo bueno bien bien he tenido que reiniciar disculpar las molestias pero vaya en principio hay algunas veces que hay que pues seguramente lo que tengo que hacer aquí estoy utilizando la el vector store mil bus no lo si si hago una seguramente haya que refrescar el el vector store para poder conseguir la información como veis aquí la pregunta que le hice al inicio pues que me sacara evnt y ntm redgrow de mongo db cloudflare a datadoc esto viene de una de las imágenes que tenemos aquí que es creo que es esta y entonces pues veis esto al final por debajo ya lo veremos en el código tenemos imágenes y texto y de las dos partes saca información bueno como como todo esto es una demo quiero enseñaros que es lo que se puede hacer las diferentes tecnologías que podemos usar como veis he utilizado unas cuantas vamos a verlo luego todo en el código en la segunda parte seguramente hay una tercera la cual veamos la automatización y como digamos poder desplegar esto en docker y en kubernetes pero como veis aquí hay hay bastantes componentes todo todo está usado en combinación con lanche que es la herramienta que nos hace de pegamento entre los diferentes componentes pues bueno esto es todo vamos a dejar aquí la parte 1 veremos en la parte 2 todo el código que es bastante denso aunque hay muchas partes que es cierto que son bastante repetitivas esto donde podemos cerrarlo porque bien hay bastantes partes que son repetitivas quizás veamos veamos las principales en las cuales pues sobre todo en aquellas que interactuamos con o creamos change complejas las partes sencillas en las cuales interactuamos en un modelo último último dar con una imagen o dar con una imagen o audio pues tampoco tiene demasiado que ver si una vez que has visto uno es similar con el resto las partes más complejas en este en esta aplicación son la de speed with pdf donde tienes que meter un vector store y luego speed con html y speed pdf multi estas son las partes más complejas el resto es simplemente usar un modelo multimodal bien veremos todo eso como os digo esa parte es bastante más más densa lo que crearemos tanto lo que es el docker como el docker container posiblemente en un tercer vídeo para no hacer esto eterno entonces como hemos hecho en otras series aquí vamos a ver una aplicación de principio a fin no como os digo no pretende ser un como se dice ya os digo no es una aplicación para desplegar en producción porque con yo creo que con este streetlip no se puede hacer simplemente pues para hacer demos lo mismo que hacemos con radio que pues pues enseñamos la funcionalidad esto pues da un poco más de funcionalidad te permite crear autenticación todo esto pero yo yo no creo que esto pueda servir para una aplicación en bueno si alguno tiene experiencia de desplegar aplicaciones en producción por para usuarios de forma masiva en 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 streetlip pues que no lo diga yo creo que hay otras tecnologías que se comportan mejor que que streetlip y python para para este tipo de tareas pero bueno es sólo mi opinión diciéndolas sin sin ser un especialista en ux ni en front porque no lo soy yo soy un data scientist o un machine learning engineer o un hombre para todo como dicen algunos que lo mismo para un cosido que para un remendado como dicen ahí en españa en fin bueno esto es todo espero que os haya servido esperar a la siguiente al siguiente vídeo esto es sólo como os digo en la introducción de lo que vamos a hacer en la aplicación va a estar todo en un repositorio diferente al que suelo usar normalmente para para todos los vídeos que hago en youtube ya que esto pues es bastante más amplio pero bueno os pondré un link y os lo podéis replicar y podéis usarlo para vuestra conveniencia y vuestro uso en locales o aprender o lo que queráis hacer con él venga como siempre os digo si os ha gustado darle un like suscribiros al canal si no estáis suscritos y todo ese tipo de cosas hacer comentarios etcétera y compartir con amigos y colegas pues para ayudarme a crecer en youtube venga un saludo hasta pronto